Los Franco ponen a la venta su finca asturiana La Piniella por 5 millones de euros. Los nietos de Franco venden su finca asturiana, la cual podría utilizarse en un futuro para la construcción de un lujoso hotel. Los nietos de Franco se están aficionando en esto de vender propiedades. Tras poner a la venta el pazo de Meirás por 8 millones de euros le ha llegado el turno a otra de las propiedades más importantes que les dejó su madre, la finca asturiana conocida como La Piniella y a la que han apodado como La Casina. El comercio ha informado de que el precio de salida es de 5 millones de euros, los cuales son negociables en función de las condiciones y de la demanda. De la venta se encargará la inmobiliaria Cantabra Micheli, la misma que escogieron para a gestión de la venta del pazo gallego. La Piniella se encuentra en Sancucao, Llanera, y los futuros propietarios podrán disfrutar de todas sus pertenencias, pues la venden completa con muebles, vajillas, cuadros y demás. Antonio Avilés, responsable de la inmobiliaria y amigo de la familia, asegura que Carmen Martínez Bordiu y sus hermanos no han llegado a conocer la finca. El valor sentimental de La Piniella ya no es el mismo. La última que pasó por allí fue la duquesa de Franco hará una década, mientras que su hijo Jaime Martínez Bordiu estuvo hace tres años porque sentía curiosidad por conocerla. Se trata de una propiedad con varias estancias que le hacen un lugar único e inigualable, como una cuadra, un palomar y una cabaña. Además, con el paso de los años se fueron añadiendo fincas anexas. El general Franco se trasladó allí junto a su esposa para celebrar la luna de miel, y también en ese lugar Francisco Franco se retiraba junto a su familia todos los años para disfrutar de la Semana Santa. Un posible hotel. El informe de la inmobiliaria declara que se trata de una típica casa solariega asturiana, señorial y blasonada, de planta rectangular. Con unos 300 metros cuadrados, dos pisos y bajo cubierta, una decena de habitaciones y varios salones y cuartos de baño. La inmobiliaria Cantabra ya ha entablado conversaciones con la Asociación de Hostelería y Turismo en Asturias, OTEA, ya que, según explica Antonio Avilés, el complejo ofrece muchas posibilidades para un inversor del sector hostelero toda vez que se trata de un lugar único por su historia y su sello.